bienvenidos a sintonizar el ascensor el resumen de las 20 canciones más importantes de la semana en cali y el suroccidente de colombia preside el doctor luis carlos senorio herrera cortina guz y soy alejo segura con todo el gusto les vamos a presentar las 20 canciones más importantes de esta semana nuestro listado oficial de spotify hoy sábado santo donde estamos disfrutando de las canciones 3 de abril del año 2021 el primer sábado de abril donde vamos a disfrutar a propósito muchos en vacaciones en casa cuidándonos porque estamos todavía en época de pandemia todavía en época de cuarentena y por supuesto disfrutando de estos vídeos con las 20 canciones más importantes de la semana en radio o et h esta es la emisión 186 y vamos de una vez a presentarles los pisos desde el número 20 hasta el número 11 aquí en radio o et h piso número 20 19 19 yo tengo más ruinas que machu pichu he destruido mil planetas con cada cosa que he dicho 18 17 porque la noche la noche fue algo que yo no puedo explicar 16 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 19 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 22 23 21 23 22 www.radioth.com desde el jueves hasta mañana, domingo de Pascua estaremos disfrutando de estas importantes canciones, solo música romántica como para tener un poquitico de cambio, algo diferente en esta Semana Santa aquí en Radio OETH y también recomendándoles que bajen nuestra nueva aplicación recuerden buscarnos en Google Play nuestra aplicación de Radio OETH para todos los teléfonos Android estamos estrenando aplicación para que ustedes la miren y por supuesto estén ahí conectados con nosotros 24 horas, lleven a cualquier parte nuestra buena música, todo el día reggaetón, toda la noche música romántica aquí en Radio OETH vamos ahora a seguir disfrutando de más pisos de más canciones, vamos con el piso desde el número 10 hasta el número 2 en esta emisión 186 para hoy sábado 3 de abril aquí en Radio OETH piso número 10 9 la foto de cuando chingamos bonitos recuerdos de cuando 8 el tiempo y eso se olvida si ni siquiera dura la vida bendición se me cuida 7 dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos lo mismo que hace con ellos 6 5 4 3 2 parte final del ascensor aquí en Radio OETH para hoy sábado santo 3 de abril del año 2021 donde estamos disfrutando hemos visto 19 videos 19 canciones muy solicitadas por ustedes en nuestro whatsapp 311 429 2121 preside el doctor Luis Carlos Tenorio Herrera Cordina Busi soy Alejo Segura con todo el gusto les he presentado estas 19 canciones y vamos a continuación a ver el piso número 1 la canción más importante de los últimos 7 días en esa semana santa la canción más importante de esa semana de esa semana santa 2021 fue precisamente una canción que lleva 3 semanas como el número 1 les hablo de Camilo Echeverri con su canción Ropa Cara que la canción pues originalmente es una buena canción que está aceptándose mucho entonces el occidente de Colombia por supuesto ha generado una serie de comentarios porque dicen que la canción como que no le aporta mucho al mundo del reggaetón pero comercialmente está funcionando muy bien y es la canción número 1 para esta emisión 186 nos vemos nos escuchamos dentro de 8 días con otro video más del ascensor aquí está el número 1 Camilo Ropa Cara Llegamos al piso más importante al piso en donde todas las canciones quisieran estar en Radio OETH piso número 1 Ropa Cara Valenciaga Cuchi Prada Valenciaga Cuchi Prada Cuchi Prada Cuchi Prada Cuchi Prada